Tenemos varias unboxes casi terminadas, estamos en decisión de ver qué mostramos ahora, tal vez se vengan dos simultáneas, tal vez se vengan ya tres, o tal vez una, vamos a ver cómo lo vamos manejando. Lo van sacando el telón a poco el disco. Sí, el problema que nos está poniendo un poquito es el tema del clima, porque por ahí nos resfriamos, esto es la cuestión y por ahí quiero hacer un arreglo. Entonces tal vez eso hace que se demore un poco, pero sí, la idea es sacarlo lo antes posible y el disco está ahí, las canciones van rotando todo el tiempo porque nos gusta mucho lo que hacemos, que a veces, bueno, nos ensañamos con una canción y queremos que salga perfecta y después decir, che, estamos olvidando esta y si no la ponemos, la ponemos en el otro. Entonces como que por ahí va a ser muy, muy, como te puedo decir, esto va a ser muy difícil de encasillarlo en un disco, digamos. Y sí, entonces por ahí saquemos o dos partes del disco o tal vez dejemos para un tiempo después y después armamos. Y hay un concepto para elegir las canciones, un concepto que va a llevar el disco o como ser su primer disco, es una carta de presentación de esto lo que hemos hecho hasta ahora. En realidad yo creo que lo que apunta este disco es mostrar la fuerza, todo lo que es la fuerza de la banda y mostrar un varieté de todo lo que debemos hacer. No queremos dejar algo fuera de lugar que después quede para otro disco porque si no se han cambiado mucho y tal vez no es que hemos cambiado mucho, sino que no pudimos mostrarlo antes. Por ejemplo, la última canción que hicimos, que escribí, se llama Cuentagotas y habla sobre justamente los 40, el cambio de vida, de volver a la música, todo un montón de cosas. Y nos pareció muy bueno para el primer disco, por lo que habla. Y tenemos una de las primeras canciones que escribí también. Entonces tener las dos cosas opuestas y decimos, si la dejamos en el segundo, no, pero estaría bueno mostrar las dos cosas porque van a ser ritmos diferentes y no va a haber un salto muy grande. Entonces está todo eso muy charlado, estamos viendo. O sea que, pero en este año sale el disco. En octubre, septiembre sale el disco. Bien. Todos los temas que venimos haciendo se van subiendo a Spotify. Bueno, en realidad todas las plataformas de... ¿Y nombre? ¿Tentativo el disco? Desde cero. Desde cero como una de las canciones, la cual habla de la banda.